Burger Cities con ticker symbol burger es un proyecto de DeFi que involucra los videojuegos hoy veremos qué es y si realmente habrá la pena invertir hola y sean bienvenidos a Dodge Finance hoy hablaremos sobre Burger Cities Burger Cities anteriormente conocido como Burger Swap pero voy a explicar un poco a detalle ahorita rápidamente lo que era anteriormente el proyecto y es que Burger Swap como su nombre lo indica no era más que un DEX un swap un intercambio descentralizado que nos permitía el intercambio de monedas poder integrar valor a una bóveda de liquidez tener intercambio de criptomonedas poder hacer staking y muchas cosas más todo lo que involucra un DEX tal y como lo sería Pancake Swap este Burger Swap se involucraba en la red de Binance Smart Chain pero ha tenido un cambio revolucionario en el proyecto ya que dejó de llamarse Burger Swap a llamarse Burger Cities actualmente este proyecto tiene como objetivo crear un mundo de metaverso unificado y estandarizado de Web3 mediante la integración de DeFi y NFT al metaverso más amplio en este mundo los usuarios pueden realizar eventos diarios como redes sociales, juegos, etc. mientras tanto pueden experimentar las funciones de DeFi y NFT con sus propios avatares como comercio, participación, exhibición de NFT o GameFi pero les voy a explicar mi experiencia personal en este proyecto ya que el proyecto actualmente se encuentra en desarrollo lo que podemos hacer en Burger City si nosotros vamos a su aplicación es que nos otorgan un avatar, nosotros podemos integrarnos a esta plataforma pero la idea del proyecto es crear un intercambio descentralizado de una forma diferente ya que en este es un videojuego en el videojuego nosotros nos vamos moviendo dentro de una pequeña ciudad y entramos a diferentes edificios ahí podemos hacer swaps, staking, podemos aportar liquidez y así muchas cosas más aparte de que en el videojuego hay misiones que nosotros podemos ir completando y nos van dando una moneda dentro del videojuego la verdad el juego tiene una presentación muy atractiva ya que los avatares parecen personajes de Among Us pero no siento que exista un atractivo en este metaverso si lo podemos llamar así aunque no es metaverso ya que no involucra realidad virtual en mi experiencia personal no sentí que al completar las misiones o existiera una forma de nosotros jugar realmente en este metaverso en este juego, en este ecosistema aunque clave destacar que el videojuego está en desarrollo está tratando de crear modo multijugador ampliar el mundo incluir más cosas, más incentivos para que la gente comience a utilizar el videojuego y la utilidad de la moneda se convierte en que será la utilidad tendrá valor en el juego nos servirá para poder jugar, comprar cosas acaba de destacar que hay NFTs dentro del ecosistema los cuales nosotros los podemos comprar para disfrazar nuestro avatar y utilizarlos como skins otra cosa que no me gusta tanto del proyecto es que no conocemos realmente quiénes son los fundadores hay unas personas a las cuales ellos nombraron como fundadores pero no hay información relacionada a estos son tres informáticos con poca información realmente así que nos quedamos realmente flotando pero tras ver el desarrollo del videojuego me parece muy atractivo que hayan logrado hacer eso en tan poco tiempo así que para recapitular lo que acabo de decir Burger Cities es más que nada una ciudad en la cual nosotros podemos entrar en un intercambio descentralizado pero como si estuviéramos dentro de un videojuego estamos jugando y a la vez intercambiando de forma descentralizada dinero de esta forma nosotros podríamos hacer trading de los que queramos podemos hacer staking pero jugando es decir ya de una interfaz diferente a la competencia ya no es tan copia y pega entre los diferentes exchanges sin nada más que decir pasemos a ver los números de este proyecto miremos que su market cap se sitúa en los 52 millones de dólares con un volumen de 24 horas de alrededor de 164 millones de dólares y su suministro circulante es de 21 millones de monedas si se preguntan donde se puede comprar esta moneda se puede comprar en varios intercambios tales como Binance, MXC, KuCoin, XT.com y Bitrue si pasamos al explorador de BSS Scan podemos ver que actualmente posee alrededor de 39 mil holders así que sin nada más que decir pasamos a ver una predicción de precio que solo sirve para darnos una idea para finales de 2022 la ven cerrando en 3.33 2023 3.68 2024 3.70 2025 4.95 2026 4.62 2027 5.68 2028 7.91 2029 10.60 2030 11.66 y 2031 12.99 estas predicciones se quedan cortas a comparación a su máximo histórico que fue puesto el segundo de mayo de 2021 en los 27.57 ahora pasemos a mi opinión personal del proyecto recuerdo que no soy asesor financiero ustedes tienen que tomar sus propias decisiones el proyecto como tal tiene una idea bastante interesante a mi me gustó la presentación del videojuego es muy atractiva y por eso no me gustó que no tuviera diferentes modos de juegos o cosas que realmente nos dejen ahí prendidos en la pantalla jugando sino que solo es un mundo que actualmente como está en desarrollo solo ofrece ciertos servicios de DeFi si ustedes quieren invertir en este les recomendaría que vayan a la página oficial jueguen el videojuego digan si realmente le encuentran valor le ven un atractivo le ven potencial y de ahí ustedes saquen su propia conclusión para invertir o no ya que de lo contrario no podría yo darles una opinión de qué me parece este proyecto así que como tal le voy a dar un 7 de 10 bueno esto sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado y como siempre nos vemos adiós